El Ministerio de Educación Pública dio a conocer las fechas para la reprogramación de las pruebas de bachillerato por madurez de educación abierta correspondiente a la convocatoria de este primero 2020. La aplicación de las mismas estaba programada para el pasado mes de marzo, pero se suspendieron de forma temporal ante la declaratoria de emergencia por el COVID-19 emitida por el Gobierno de la República. Melania Brenes, viceministra académica de la institución, expresó que las pruebas se aplicarán los fines de semana de agosto y han tomado las medidas necesarias basadas en los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para garantizar la seguridad de los estudiantes y delegados. El Ministerio de Educación Pública ha trabajado en el proceso de recalenderización de las pruebas de educación abierta. Las mismas se estarían llevando a cabo durante el mes de agosto. Atendiendo las recomendaciones y pautas del Ministerio de Salud, el Ministerio tuvo que habilitar mayor cantidad de sedes y también mayor cantidad de días para la aplicación, de manera que en cada recinto por aula haya menos estudiantes. Estas se llevarán a cabo a partir del 8 de agosto, en los fines de semana del 8 y el 9, el 16, el 15 no porque es el Día de la Madre, día sábado, el 22, el 23 y el 30 de agosto. El orden en que se estarán llevando a cabo esas pruebas inician con las pruebas de ciencias, física, química y biología. Posteriormente estaremos trabajando la prueba de educación cívica, después las pruebas de idiomas, inglés y francés y posteriormente español, después el área de matemática y finalmente el área de estudios sociales. Y de esta manera estarán siendo convocados y anunciados los diferentes recintos y las fechas para que nuestra población estudiantil de educación abierta pueda llegar a completar las pruebas pendientes. Domingo 16 de agosto De 8 y media a 11 y media a la mañana será la prueba de matemáticas Y de 1 a 4 de la tarde estudios sociales Pruebas B El horario se da al siguiente El sábado 22 de agosto De 8 y media a 11 y media a la mañana Biología física o química De 1 a 4 de la tarde Educación cívica Domingo 23 de agosto De 8 y media a 11 y media a la mañana Ingles o francés De 1 a 5 de la tarde Español Domingo 30 de agosto De 8 y media a 11 y media a la mañana Será matemáticas Y de 1 a 4 de la tarde estudios sociales Los exámenes mantienen la aplicación los días sábados y domingos Tal y como estaba establecido en la calendarización de marzo UF Domingo 23 de agosto Subtitulado paraません